Hoy en la cocina de Save a Lot, tenemos de regreso a nuestra querida chef Scarly, quien nos prepara un plato que aunque es un poco gourmet, es rápido y sencillo de preparar y se ve delicioso. Scarly, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame en qué consiste este platillo que se ve, bueno, ya quiero comerlo, tartar de salmón. ¿Te fijas conmigo tartar? Sí, es una entrada, tiene un appetizer, el tartar de salmón, lo podemos hacer de atún también, lo podemos hacer de carnes, carnes molidas. Y es bueno, es una entrada, es de Europa, más que todo, viene de la cocina francesa. Comenzamos con este salmoncito. Sí. Este es mug salmón. Es salmón fresco. Ok. Sí. Este, es muy importante saber que como es un salmón que se va a comer crudo, tiene que estar súper fresco. ¿Y cómo sabemos que un salmón está fresco? ¿Cómo? Que no huela casi a pescado. O sea, tiene que, cuando tenemos un pescado que casi que no huela pescado, sabemos que está fresco. Está listo para comérselo crudo. Sí, crudo, sobre todo porque está crudo, tenemos que estar pendiente de que esté fresco. Súper. Entonces, tenemos sabor. ¿Siempre tiene que ser crudo o puede ser un salmoncito cocidito? No, bueno, porque vamos a hacer tartar. Exacto, es tartar, muy bien. Entonces, venimos con aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí, un poquito. Yo estoy tomando nota, ¿eh, reina? Porque esto se ve delicioso. Esto es mi mero mole, diríamos, en México. Un chorrito de aceite de soya, de soya, salsa de soya. Salsita de soya, aceite de ajonjolí, salsita de soya, ¿qué más? Un poquito de alcaparras. Alcaparras, mira nomás. Esto le da un toque. Yo sé que... Un toquecito salado, ¿no? Sí, esto es lo que le da el sabor. Yo sé que a muchas personas no les gusta, pero... Uy, mi cara de sufrimiento es que no me lo puedo comer ahora mismo. Lo recomiendo. Ok. Este ají, yo uso ají dulce, pero el que quiera usar ají picante, el ají que le encanta. Yo le pondría un ají picantito, Reini. Creo que sí. ¿Verdad? Sí, cebolla morada. Ok, tiene que ser morada. No, podemos usar cebolla blanca, pero morada le da color. Color también. Ajá. Ok, muy bien. ¿Lo mezclas? Sí. ¿Y sal? Vamos a hacer sal, pimienta. Ok, muy bien. Eso no puede faltar. Sí, siempre. La pimientita y lo mezclas, ¿no? Y lo mezclamos. Perfecto. Ok, lo vas mezclando. Oye, qué rico, de verdad. Eso parece como un platillo súper gourmet, pero no es tan difícil de hacer. Se ve también relativamente económico, ¿verdad? Y se ve saludable, más que nada. Sí, es una entrada, sirve para, saludable, sirve para pasapalos. Sí, claro. Espérame, ¿sirve para qué dijiste? Pasapalos. ¿Qué es eso? Pasapalos es para compartir entre amigos en fiesta. En Venezuela decimos pasapalos, es como entre bocas. Ok, ¿un aperitivo? Aperitivos. Oh, mira, acabamos de aprender algo nuevo. Sí. ¿Qué tal? Pasapalos. Ok, pasapalos o aperitivos o apetices o entradas. Sí, como compartir en fiestas, en reuniones. Ok, bueno, entonces, vamos a eso, a ponerlo donde? Ahora vamos a emplatarlo. Emplatarlo, me encanta. Ok. Tienes que utilizar un moldecito así. Usamos un molde, podemos usar un molde como este. Nos quedan 30 segundos, así que vamos a apurarnos. Sí, un molde como este. Perfecto. Lo usamos. Aguacate. Oh, yo pensé que ibas a poner el aguacate en el plato. Lo pones en el molde. Mitad de salmoncito, mitad de aguacate. Sí. Y luego lo emplatamos. Ay, tarán. Ay, qué rico. El papelón que en México le dice, este, ¿es papelón que dice? No sé, vamos a tener, eso está de tarea. Me encanta, muchísimas gracias. Qué delicioso. Vamos a ir despidiendo. Scarley, gracias por estar aquí. Gracias. Y ese platillo es mío, es mío ahora mismo.